Me llenaba espacios de la imaginación Con un solo beso de morir y a todo Hacía que apagame un beso de amor Que le hiciera caso No quiera vacilación de nunca antes Había pisado por eso no me dio El paraíso de los cielos de aves Lo vimos con todos Él era capaz de transformar la luna Pero le se preparaba en su cara Y en ardes de su noche oscura Como su mirada Él solo roce de su piel decida Y esa manera llena las ventanas Hoy en el ser que yo me ponía piedra Empresa a pasar En el ser que yo me dios El ser que yo me dios Pero en el ser que yo me dios Que yo me dios No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!